Señores padres, maestros y los directores manifiestan el temor que sienten porque estudiantes de un centro educativo de moca cargan armas y marihuana junto a sus utensilios escolares. Esto es un verdadero escándalo. Los padres expresan que sienten miedo de que sus hijos sean agredidos por los demás que llegan armados al plantel estudiantil. La situación es lamentable porque tenemos estudiantes que vienen armados, mira la situación, traen sustancia en el proceso de la una de la tarde, la echan en el curso y el proceso no se agiliza. También tenemos, como ya tuviste la información, de sustancia de marihuana que le hemos quitado de estudiantes aquí adentro, lo cual no está en la calle. Le estamos dando seguimiento dentro de la institución con los psicólogos, los orientadores y los padres. Bueno, esto no está fácil, señor, y esto es una situación que está pasando en la mayoría de las escuelas de la República Dominicana. Usted manda a sus hijos a las escuelas y desde los Charlie Charlie hasta las armas blancas. Hay algunos de ellos que han llevado revólveres, han llevado pistolas y ahí está. Se supone que hay un cuerpo investigativo que tiene que velar por esto, pero esta es la situación. Bueno, ahí están las autoridades de dicho centro educativo aseguran que están tomando las medidas necesarias para enfrentar la problemática y que esos estudiantes sean tratados por psicólogos de ese centro.